El acceso de los recursos pesqueros. Estimaciones señalan que la demanda de productos pesqueros se duplicará en el corto y mediano plazo derivado del crecimiento de la población. Por ello, la mayor preocupación estriba en la contribución de la pesca al desarrollo sustentable, esto es, satisfacer las necesidades de la generación actual sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, una de las prioridades es abatir el deterioro del medio ambiente. En este caso y como consecuencia de las políticas de desarrollo, estamos comprometidos con las comunidades pesqueras del país que trabajan en una visión enfocada a extraer los recursos pesqueros en forma responsable al sustituir los motores convencionales de sus embarcaciones con las establecidas a través del componente denominado sustitución de motores marinos ecológicos. Para Nueva Alianza, el sector pesquero, así como su impacto en el desarrollo regional, son sumamente importantes. Por ello es que vamos a favor de este punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional de Agricultura y Pesca liberen los recursos para que este programa, para que este programa, los recursos presupuestales para este programa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Y es mucho, diputada don José Humberto.